En principio quería preguntarle si el presupuesto que estamos tratando ahora está formulado sobre los parámetros del gasto de la seguridad social en relación a qué fórmula la que se aprobó recientemente o la que viene de la ley 26.417. Y en todo caso no estaríamos aprobando un presupuesto basado en los principios de la exactitud y la veracidad de la información. Y teniendo en cuenta además que estamos muy limitados en el Senado para poder hacer las correcciones porque ya con la idea de que el presupuesto no vuelva a diputados. Después la otra pregunta es en relación al artículo 116, que me gustaría saber a cuánto asciende la disminución de los recursos de origen nacional transferidos a las provincias, producto de las modificaciones introducidas en la distribución de impuestos a las ganancias y débitos y créditos bancarios. Y cómo impacta esto en Neuquén. Y después este, el 117, que dice que el fondo solidario se distribuirá entre las jurisdicciones que aprueben y cumplan con el consenso fiscal. Las que cumplan además acrecentarán proporcionalmente su participación sobre las demás jurisdicciones. Entonces la pregunta es si hay un nuevo requisito para ser beneficiario de la distribución de este fondo. ¿Qué pasa con aquellas provincias que no alcancen los presupuestos votados en el consenso fiscal? Y después no sé si tengo permiso para hacer una pregunta respecto a la reforma tributaria y que incide directamente en una ley que fue autoría del senador Pichetto y el senador Pereira en su momento, la ley 27.209, que beneficia a las provincias patagónicas con una disminución en el valor de la nafta. ¿Cómo juega esto con la nueva reforma tributaria? Y si está previsto contemplar esa diferencia en lo que hace a la ventaja que tiene el precio de la nafta en las provincias patagónicas. O si vamos a atender de vuelta a un precio unificado en todo el territorio nacional. Gracias.